¡Que lo venga! ¡Lo que venga! ¡Garraje! Bueno, Sergio, a ver, más que contento. Nada más, sellado el éxito de la 3, esto es increíble, flotada la pista dentro con Pablo, flotada la carpa con Chala, el patio comida full, liquidaron una variedad de cerveza, hace media hora se terminaron, así que bueno, la verdad que coronado y agradecidísimo con todo el público, agradecido. Sergio, a ver, teníamos esta expectativa, pero realmente impresionante. Se superó, la verdad que se superó, igual que en la anterior, igual que en la primera, pero cada vez un poquito más, la gente contenta con todo lo que le dimos, nos felicitaba, la verdad que la mejor paga a lo que hacemos diariamente o hacemos semanalmente el programa es esto, el feedback con la gente, con el público nuestro. Vamos a ir tirando los distintos programas, parte de las imágenes que hemos tomado, que son muchísimas, y la gente nos puede responder al teléfono de época, ¿no? Sí, sí, al teléfono que aparece siempre en pantalla durante el programa, que nos digan cómo estuvo, en el Instagram también, mucha gente vino porque estaba en el grupo WhatsApp, porque lo vio por el Instagram, así que bueno, más que felices, creo que también, nuestras familias que están trabajando, nuestras señoras que están en la entrada desde temprano, así que una hermosa noche, hemos comprobado una vez más que Dios es el poquero. Sin lugar a dudas. Sergio, bueno, nos vamos a bailar ahora los billís, mirá lo que está sonando. Ahora están los billís, sí, vamos a seguir disfrutando la buena música. A pleno, a pleno, ¿no? Lo más trabajoso sigue, mirá que estamos bien movidos, por suerte. La gente es muy sorprendida. Sí, sí, muchas fotos en la fuente, en distintos lugares, la gente felicitándome por algunas cosas y demás, así que contento, contento. Era una onda, una decoración especial para esta fiesta y la gente le gustó, varios pensaron que no iba a estar así el salón, pero se llevaron una buena sorpresa. Explota la Selfie 360, espectacular. La verdad que sí, la gente se divierte un montón, se prende muchísimo, bailan un ratito, se divierten, la pasan bien, es como un plus que le da a todos los eventos. La plataforma está fija, lo que quiere es la cámara, así que pueden bailar tranquilos, no se van a caer. Se genera un mini video de 10 segundos, la gente nos deja su número de teléfono y nosotros se lo pasamos instantáneamente por WhatsApp. Siempre recomendamos que se ubiquen espalda con espalda para que los dos tengan buena visibilidad en 360, pero la gente es libre de bailar como quiera y la verdad que se divierten muchísimo. Y luego se llevan el video para el recuerdo. Se llevan el video para el recuerdo en el momento. Estamos disfrutando mucho junto con todos de acá. ¡Gracias!